Bueno mi gente linda, como no podemos pasar con las cosas porque aquí no hay pasadero donde está la muchacha, entonces ella está de acuerdo que se las dejemos ahí donde la otra vecina que cuando venga el esposo, la va a venir, uy, la va a venir a traerle las cosas, a ver. Uy, esto está feo. Uy, ahí voy. Dime la mano, carebanano. Un solo, un solo. Uy, señor bendita. Vaya muchachos, como ustedes comprenderán no vamos a poder pasar con lo que es la cama, ¿verdad? Y aquí la señora está en su casa. Aquí vamos a saludarla y le vamos a entregar lo que le traemos. Buenas tardes, señor. Aquí nosotros le traemos lo que es una cama y un ropero para que le sirva de algo y no sé si podemos enfocar su casa. Bueno, ahora cruzamos el cerro. Porque aquí doña Suri, allá Ebe, porque doña Suri nos mandó a que le trajiéramos lo que es una bonita cama y un ropero para que guarde las cositas de sus niños. No sé cuántos niños tiene porque yo la verdad. Solo una me miro, ¿no? Solo una le miro. No, la otra anda con el papá. Tiene siete años. Tiene siete años. Tiene dos niñas. Tiene dos niñas. Y aquí es propio, ¿dónde vive usted? Bueno, a mí me lo regalaron. Ah, se lo regalaron. Ah, pues entonces es propio. Pues justamente es propio. Era de un tío y como él tiene espacio, no es muy importante. Ah. Vaya muchachos, yo creo que aquí ya lo enfocaron a usted varias veces. ¿Verdad? Los del 4K. Porque por medio de ellos es que ella suscriptora ha visto estos videos y ella es lo que nos ha mandado para el día de ahora de acá. Así es. Así es de que. Sí, hace poco vinieron también. Ah, vinieron. Ajá, y trajeron una. No, te fijas. ¿Qué doble cama? ¿Un camarote? Ah, un camarote. Sí, así me dijeron por ahí que le habían traído un camarote. Entonces nosotros ahí por eso. Camarote le íbamos a traer nosotros. Pero como me dijeron que ya le habían traído uno. Mi cuñado ahí me comentó. Entonces me dijeron que ya le había traído uno. Entonces por eso decidí yo mejor de que traerle una camita para que las niñas duerman en el camarote y ustedes puedan dormir en la camita. Y ahí les traje lo que es un ropero también. Un roperito para que guarde los trapitos de sus niños. Chirajitos le decimos nosotros. Pero así es de que no sé si le va a agradecer ahí a doña Suri porque ella es la que manda el dinero para esa obra de caridad. Bueno, yo se lo agradezco. No la conozco, pero... Ni nosotros tampoco la conocemos, pero sí sabemos que tiene un corazón bien grande. Así es. Dígale que le agradecen a todo corazón y que Dios se lo multiplique. Ay, Dios les paga por todo lo que ha hecho por nosotros y Dios la va a bendecir mucho más. Vaya, entonces usted está de acuerdo que se la dejemos ahí donde la vecina porque no lo podemos pasar, va. Sí, yo lo voy a... Cuando venga él. Ajá, cuando venga él que le ayude. Tenía entendido yo de que él estaba enfermo de la penda y lo han operado o no lo han operado. Este, mire que supuestamente para operación IVA, pero... Porque se le sube la... Se le baja el potasio. Supuestamente para operación IVA, pero... Ahí está que le dijo el doctor que ni le han hecho exámenes y que no lo iban para operación. Por eso le... Entonces no es la penda si es la que tiene. No, no se sabe qué es lo que es. Ah... Como ese potasio se le baja a las personas cuando tienen algo. Ajá. Ajá. Y mejor... Y ahorita, este mañana primeramente Dios, vamos a ir a hacer el hemograma para ver cómo está. Pues si él le cayó bien grave como se le aguadearon las... Fuimos de mi tío, justamente, un irritable y de repente cayó... Bien aguado de las carnillas. Y va sudando y una gran fatiga llevaba. Me llevaban para la clima y estaría ahí al día en el palestrano. O sea, él como es que el inflame le está mal. Ajá. Porque no sabemos qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Ajá. Pero aquí les han dado donde... Pero ya veo yo que les han traído lámina para que puedan hacer su casita, sí. Primeramente Dios, verdad, que puedan ayudarles un poco más para que puedan lograr hacer la casita. Nosotros no traíamos nada, solo la ropa y ya está, la minita y ya está todo bien. Ajá. Pero la niña sí está yendo a estudiar, ¿verdad? Sí, ella sí, hace un poco. Tiene siete años, pero ya va a ser conmigo. Ajá. Vaya, muchas, entonces ya nosotros ya cumplimos, vamos a ir a bajarle las cosas. Entonces vaya con nosotros para que usted reciba las cosas, ¿verdad? Y nosotros ahí, muy agradecidas con doña Suri por haber confiado en nosotros. Y ha sido una misión dura, ¿va? Pero... Pero aquí estamos, va, el imposible, cabal. Pero no, imposible, y aquí estamos, pues. Picada de las hormigas. Mira, que era la hormigas. Pero aquí estamos, ¿verdad? Porque a mí me picaron hasta el hui-hui-hui porque no me había fijado. Sí, cabal. Estábamos decididos a que nos caeran también el aguaje. Exactamente, sí, entonces vamos a ir a dejarlo, a bajar las cositas que le traen ahí. Usted las va a recibir y pues, Diosito lindo me la bendiga, doña Suri. Y ha sido un gusto y un placer para nosotros, las chambrosas, estar en este humilde hogar el día de hoy. Así de que pausa y regresamos. Vaya, bueno, y no tiene llena, pues. ¿Pongas estas? ¿No tiene llena? Póngaselas. Allá caigo, bueno, aquí le quedan altas las que tienen. Es que tiene, pero son altas, dice. Sí, como para andar aquí en este pedrero. Ajá, para andar en este pedrero. Vaya, Liz. Ahora, Juana, lleves el acupucho para que no vaya a espinar. Qué corazón de la liga. No, no tengo casi los pesos. No, hombre, vamos así. Ah, pues. De todos modos estamos cerca. Sácame 20 dólares que ando ahí en la bolsita. ¿Está? No, acá. Y este, se enoja la señora que le ayude. Sí, los que jalegos van a estar la envidia. A mí, porque hay gente así, va. Si no, que la envidia es peor que la envidia. Vaya, mire, la vamos a dejar acá. Si quiere, lleves las llenas, Liz. Porque no se puede ir a pie. Dejémosle para que compre ella un par de llenas. Para que no se quede usted descalza también. Porque acuérdense que vamos lejos. Y este, y pues. Vamos a ir a entregarle las demás cosas. Bueno, muchas. Entonces las vamos a bajar acá. Aquí donde la vecina de ella. Porque de todas maneras hasta allá no pudimos pasar. Y mucho menos. Ajá, que está la cruzada. Como anoche llovió, todo está aguado. Entonces no podemos entrar hasta allá. Pero aquí nomás las vamos a bajar. Y pues ella dice que su esposo se las va a llevar más tarde para su casa. Pero nosotros cumplimos en entregársela en sus propias manos. Vamos a ver. Estas bichas son completas. El alie quedó a chuña. Va. Para bajar, para agarrarle la otra punta. De la punta de la jale, Marbe, más noche. De la punta de los pelos. Allá adentro. Allá adentro. Sí. Allá adentro se lo vamos a dejar de un solo. Y ahí también viene lo que es sábanas y almohadas. Así es. Oiga. Ahí yo se lo pague a doña Suri. Sí, eso sí se lo puede llevar usted en la mano. Para cuando venga ya la... Bye. Por aquí podemos, señor. ¿Qué se me hizo? Ah, después quizás. Bueno. Aquí se lo vamos a dejar entonces. ¿Qué se le van a quedar? Porque si llega a venir el agua. Ya no se moja. Ya no se moja. No trae fleje, pero... Ah, pero la cama sí no se puede mojar. Y es de la cama está grande, miren, muchas. Así es de que aquí se las vamos a dejar para que ella pueda retirarlas más tarde con su esposo. Porque ustedes se dieron cuenta que no pudimos pasar hasta el otro lado. Ah, solas menos con carga. Pausa y regresamos. Vaya muchacha, entonces nosotros ya cumplimos y nosotros nos retiramos. Bendiciones, que Dios me la bendiga. Gracias por ese hermoso corazón que tuvo. Aquí estamos entregando ya lo que usted dijo. Y pues, que Dios me la bendiga. Lo prometido es deuda y aquí estamos. Espero que usted se sienta muy feliz. Es una bendición de Dios. Y gracias a la amiga Suri también. Sí. Ay, muchas gracias. El Dios se lo paga. A todas porque ustedes hacen un gran esfuerzo por sacarnos. Bueno. Es de que uno pone, pero Dios dispone. Exactamente. Si Dios quiso que vinieramos hasta aquí a darle esta bendición, pues aquí estamos. Y preguntamos, llegamos. Y muchas gracias a ella también por dar los permisos a ella de que pueda dejar sus cositas aquí también. Para mientras viene su esposo y poder llevárselo, verdad. Así es. Este, entonces nosotros nos vamos a ir despidiendo de estos videos. Y pues nos vemos a la próxima. Gracias a ustedes por estar pendientes de nuestros videos. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus expresiones, sus no expresiones. Gracias por sus comentarios buenos, por sus malos. Dios me la bendiga y muchas felicidades. Nos vemos a la próxima. Muchas bendiciones. Gracias por ver el video.